Más de 1.700 detenidos y un centenar de manifestantes heridos. Es el balance del cuarto sábado consecutivo de protestas de los chalecos amarillos que ayer recorrieron toda Francia. París fue el epicentro de las movilizaciones. Se espera que el presidente Emmanuel Macron comparezca en los próximos días. París trata de recuperar la normalidad tras su cuarto fin de semana de protestas. Pero a la capital aún no le ha dado tiempo de borrar la huella de los disturbios. Aunque los daños fueron más que considerables, el gobierno cree que evitó frenar la escalada de violencia, gracias a un espectacular despliegue policial. Hubo más de 1.700 detenciones, muchas de ellas preventivas. Máscaras antigás, proyectiles, cuchillos, fueron retirados a primera hora, decía el ministro del Interior. Venían a pelear. Los enfrentamientos entre manifestantes y agentes se saldaron con 135 heridos. 17 son policías. Quemaron vehículos, levantaron barricadas y hubo vandalismo y pillaje contra comercios. No todos llevaban chalecos amarillos. El carácter inédito de este movimiento lo convierte en difícil de catalogar. Sin vinculación con partidos ni sindicatos, nacieron en las redes sociales para protestar contra la subida del carburante. El gobierno cedió, pero sus reivindicaciones van en aumento. Estamos hartos de no llegar a fin de mes, resume esta manifestante. La dimisión del presidente es su principal consigna, pero Emmanuel Macron continúa sin comparecer. Está por ver si en los próximos días realiza más concesiones para frenar lo que parece imparable. Burdeos, Toulouse, Lille, las movilizaciones se han extendido por toda Francia e incluso han llegado hasta las puertas del Parlamento Europeo. Burdeos, Toulouse, Toulouse, Lille.